¿Qué pasó? Va a ver a Nadine, dice que cuando tenga novedades me llamo. Chicos, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque soy riquita y cascarrabias y... ¡Ay, pero qué es, mi tal! No, no, de verdad, yo me conozco. Todos estos días los tuve locos a todos. Y ustedes dos más que a nadie. Y también les quiero dar las gracias. Porque aprendí... Una cosa. Yo antes quería conocer chicos y... Y todo. Pero se fueron, no sé por qué. Y que eran los más importantes. Ustedes. Porque ustedes, chicos, son mi verdadera familia. Tenemos que estar todos juntos, Tali. Tali, tenemos que estar todos juntos. Pase lo que pase, tenemos que estar todos juntos. Ya sé. Ya sé, te parece raro que esté acá, ¿no? Digo, ¿por qué? Bueno, porque nosotras... Casi siempre nos peleamos. Pero te admiro, ¿no? Porque sos re fuerte. Y por eso sé que vas a salir de esto. Tenés que salir, ¿no? Bueno, vamos a ir. Y ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¡Danil! ¡Danil! ¡Vada! ¡Buenos días! ¡Se fue! ¡Danil! 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 ¡Danil, en serio! Me di cuenta que si no estás, no es lo mismo. Y yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, cabeza de resorte. Me voy a comprar de todo. Una capelina, son tan sentadoras. Y un traje de baño, dos piezas, por supuesto. Eso sí, un anillito, una delicadeza, ay Dios mío, qué hermoso día.